El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, como presidente de la Junta de EPM, ratificó la continuidad de los contratistas de Hidroituango en la etapa 1. Como constructor de la hidroeléctrica, EPM analiza la posibilidad de abrir licitación para la etapa 2. Lo mejor es continuar, al menos hasta la etapa 1, por varias razones. La primera, por temas de estabilidad y seguridad de la obra. Segundo, porque de esa manera evitamos potenciales sanciones por demoras.